Hoy y media de la tarde Estamos hablando del joven Jorge Luis Que lo agarró con la camioneta El dinero lo ocupaba para comprar hortaliza Si, para hacer siembra Ahí está llena la camioneta de productos Van a trastorear Iban a tomar unas tierras para tomar hortaliza Porque siembra se siembra hortaliza Ya tiene doble pérdida Está detenido y también no puede trabajar Los productos se están dañando ¿Qué son los productos? No, los productos son productos para Asuntos del suelo Agroquímicos Estamos atrasando Y hacer ese trabajo que ya tenía Y esa parte de la plata Que el dinero que traía Lo que iba a sacar del banco Porque iba a pagar el alfiler De esas tierras No tenía nada que ver en este azul Absolutamente ¿Cuánto dinero llevaba? El más o menos Supuestamente lo que tengo entendido Yo traía un poquito más de 200 mil pesos Solo él iba Sí, solo él venía Él ya venía para la casa Pero él tiene unas deudas Como unos 5 millones de corros Porque él trabaja con bastante crédito Entonces me dice el jefe Pero es que traía mucho dinero El mucho dinero es este Le digo yo aquí Porque ahí le enseñé todo el crédito Todo lo que tiene Todas las casas comerciales Él ya le salió de la ánima Para la primera Me dijo que le abría el portón Y ahí Y no aparece Le iba a tener casi 2 horas Entonces quiero que me digan Que le dieron Que le hicieron Entonces ya me dijeron ellos Que lo había traído aquí Para operar ¿Ya lo lograron ver ustedes? Como familiares Nada, nada, nada ¿Cómo se llama el chaval? Jorge Luis Martínez Rizo ¿Cuántos años tiene? 27 años ¿Y usted jefe? Yo tengo 55 años ¿Y su nombre? Luis Noel Martínez Celedón ¿Y sería como la consigna dice Vivo lo llevaron Vivo lo quieren? Es correcto Vivo se lo trajeron Vivo lo queremos ¿Hay preocupación De que lo trasladen a Managua? No, no, no No les han dicho nada de eso Al respecto Supuestamente un amigo Del jefe de la policía Me dijo que tuviera calma Que no dijera nada Que me lo van a entregar Pero hasta ahí